Bienvenidos a Investigaciones Especiales, hoy le presentamos las momias de Nazca con Jaime Maussan. Un equipo conformado por científicos y periodistas de cuatro países distintos se dirigió hacia Perú para tratar de determinar la autenticidad del descubrimiento de cuerpos momificados. Viajamos desde la Ciudad de México hasta Lima. Ahí pudimos encontrarnos con Thierry Yamín, el director de la organización no gubernamental Incari. En octubre del 2016 han venido a tocar a la puerta del Instituto Incari con una historia increíble y con unos objetos aún más increíbles. Y hemos empezado a estudiarla y al mismo tiempo a investigar para saber más de esta historia y primero si se trataba de un fraude. Y hasta la fecha no hemos encontrado esta falla. Thierry Yamín nos habló de Mario, un seudónimo de un huaquero, una persona que se dedica a extraer tesoros prehispánicos, los cuales abundan en Perú. Entonces se presentó ante el científico forense José de Jesús Salce, el médico cirujano Edson Salazar y el biólogo José de la Cruz Ríos una evidencia que no tiene una explicación convencional. Nos encontrábamos ante lo que parecían ser tres manos orgánicas tridáctilas, es decir, con tres dedos de más de 30 centímetros de extensión, con cinco o seis falanges en cada uno de ellos. Además, se podían observar algo parecido a implantes metálicos, cuyo objetivo era desconocido. Estábamos impactados. Los implantes en estas imágenes parecían ser de oro, aunque hasta el momento no se les han realizado análisis que lo confirmen. Es cierto que en la literatura científica existe el polimorfismo y otras malformaciones que se presentan en algunos seres humanos. Sin embargo, no existe referencia a seres con solo tres dedos, con cinco o seis falanges en cada uno de ellos. Hemos podido observar que estas manos tienen una estructura anatómica funcional muy específica. Es decir, se aprecian dos huesos pequeños, hace falta un intermedio, luego existen cinco metacarpianos de una longitud totalmente superior a la de la especie humana conocida, muy a pesar de cualquier alteración o patología conocida en la medicina. Y estos cinco metacarpianos terminan fundiéndose a través de tres cojinetes, es decir, tienen una longitud muy superior a la de la especie humana. Para nosotros, lo corto de nuestros dedos requiere de tener un dedo opositor que nos permita la aprehensión para sujetar las cosas. En cambio, en esta mano analizada, su longitud y sus seis falanges le permitirían una cobertura de envolver para poder tomar las cosas. Algunos científicos peruanos cuestionaron la posibilidad de que estas manos fuesen reales y aseguraron que se les habrían cortado dos dedos y se les habrían añadido falanges y que la transformación de este espécimen se habría realizado en un taller de Nazca, apresurándose a desacreditar el caso sin haber realizado ningún tipo de investigación. Lo que llama la atención de esto, acá sí se puede apreciar los surcos unguiales, acá la uña. Esto es una uña, ¿no? Un surco unguial. Se aprecia detalle. En este mejor. Es algo demasiado cercano a lo real, demasiado cercano a lo real, pero que no tenemos cómo comprobar esa realidad. Si la alteración se hubiera hecho en vida, se verían los reductos de la cirugía. Y si la alteración se hubiera hecho posterior a la muerte, el tejido ya no está vivo y por lo tanto no hubiera regenerado y no hubiera recuperado su forma y se notarían las cicatrices o los puntos de unión. No estamos hablando de un muñeco o de algo que se pueda repetir de forma seriada, industrializada, fabricada e imposible de hacer falso. Si nosotros tenemos en cuenta que los caminos que ha tomado la evolución de la vida son tan extraños y tan inesperados que nunca podemos decir que ya lo sabemos todo. En este caso, de las llamadas momias de Nazca, en el Perú hay una sorprendente juxtaposición en representaciones iconográficas. Incluso recuerdo un jarrón que se encuentra en este momento en una universidad norteamericana y que he visto las copias, donde ve seres con tres dedos, pero yo en esos casos no las calificaría de superchería, porque sí deben representar, según los ojos de estos hombres, una forma de deidad. Para mí es lo más plausible, es la hipótesis que también se me hace más concreto. Además, fueron localizadas cabezas de seres muy extrañas. Las cabezas tenían claramente connotaciones de características no humanas, similares a las representaciones que se han hecho en algunas de las películas de los llamados seres extraterrestres. Aquí hay un dato importante. Hemos encontrado que en una de estas cabezas existe una vértebra que es exactamente idéntica a la vértebra que todos los mamíferos tenemos, que es el atlas, que es la que permite el soporte del cráneo. Y esto nos habla de que este cráneo estaba completamente conectado con una estructura corpórea, con un cuerpo, y tenía un movimiento de rotación que le permitía poder mover la cabeza. Sin embargo, nuestro día aún no terminaba. A continuación, conoceríamos a dos seres orgánicos de más de 60 centímetros de longitud, que serían conocidos como Albert y Josefina, ambos cuerpos en excelente estado de conservación y con cabezas similares a las analizadas por el equipo científico anteriormente. Llegamos a la conclusión que estos cuerpos son realmente estructuras anatómicas que encajan, que tienen correspondencia articular y que realmente son unas piezas invaluables. Y mediante un estudio radiológico hemos llegado a la conclusión de que estos seres han sido tejido orgánico, cuentan con lo que es este tejido óseo, en lo que es la cabeza, el cuerpo, las extremidades, igual cuentan con articulaciones, cuentan con una columna vertebral, cuentan con características anatómicas que se asemejan mucho a una estructura antropomorfa. Dentro de la configuración de la cara podemos apreciar regiones orbitarias, al mismo tiempo una región bucal y al mismo tiempo una cabeza prominente, de anterior a posterior. Estamos ante un espécimen de tipo reptil humanoide. No conocemos mamíferos de tipo homínido que tengan tres dedos. Nosotros somos pentadactilos, lo mismo que los grupos de los primates, pero aquí se rompe totalmente esa característica. Estos dos tipos, los primeros de 60 centímetros, tienen características totalmente distintas y diferentes hacia la especie humana. Tienen solo un hueso en los antebrazos, tienen tres dedos, no tienen carpos, igual en las piernas solo tienen un hueso y tres dedos en las plantas de los pies. El hueso de la pierna es directo hacia el contacto con el piso, es decir, no tiene una transferencia con otro hueso como nosotros, como el calcáneo, sino son transferencias directas en estos pequeños de 60 centímetros que tienen una inclinación fenotípica hacia la especie reptil. Pero las sorpresas apenas comenzaban a surgir y el equipo sería testigo de algo verdaderamente extraordinario. Pruebas realizadas a la momia conocida como Josefina mostraban algo insólito, pues al parecer esta se encontraba en un proceso de gestación en el momento en que encontró la muerte. Las evidencias encontradas en los primeros minutos de nuestra investigación en Perú sugerían la posibilidad de que estábamos ante una nueva especie. Pequeñas cabezas que de acuerdo a los especialistas no eran de algún tipo de especie conocida, así como las manos de seres tridáctilos, manos de las cuales no existía ningún antecedente físico. Solo las pudimos encontrar representadas en antiguos petroglifos, jeroglifos o pinturas rupestres, debido a que hasta ese momento no teníamos los resultados de carbono 14 y no habíamos podido establecer su antigüedad y así poder determinar si se encontraban directamente relacionadas a las evidencias orgánicas encontradas en una antigua cueva en Nazca, en Perú. El equipo formado por científicos, arqueólogos y periodistas nos trasladaríamos hasta una clínica privada para realizar una serie de rayos X al nuevo cuerpo que habría sido recibido por la organización INCARI. Nuestra sorpresa sería mayúscula. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia absolutamente irrefutable de la presencia de seres que no tienen características humanas, aunque su forma es la de un ser humano, la de un humanoide, podemos ver que se trata de un ser que no fue producto de la evolución del planeta Tierra y del cual tenemos su cuerpo. Es un cuerpo físico, es un cuerpo real que puede ser analizado e investigado por los especialistas de todo el mundo. Estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Es un ser bípedo con características fenotípicas similares al humano, de tipo humanoide, pero que no tienen nada que ver con un ser humano tal cual lo conocemos o en la evolución que tenemos registrada del ser humano proviniendo de un primate. Interrogamos entonces al biólogo José de la Cruz Ríos, quien podría determinar con más certeza a qué tipo de especie podrían relacionarse estos seres. Este ser no tiene un ancestro común al nuestro, evidentemente ante eso no hay registros paleontológicos, no hay registros biológicos, la ciencia actual no lo tiene registrado, determinamos que no corresponde de manera evolutiva aquí en la Tierra. Otro aspecto importante es el aspecto humanoide llama mucho la atención. Además, una parte importante aquí que podemos identificar la presencia de huevos. Lo que parecía ser algún tipo de embarazo era en realidad una criatura no identificada que parecía tener huevos en su interior, demostrando que estaba más cerca de los reptiles que de los seres humanos. Lo más sorprendente es encontrar un espécimen en ese estado de preñez, en ese estado en el cual tiene esas estructuras huevos aún en su interior, por lo tanto estaba en periodo de gestación. Esta imagen es importantísima porque nos permite ver además de los huesos, además del cráneo y su consistencia ósea, nos permite ver el metal que tiene en el pecho. Este es metal, un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de lo que sería la cavidad pélvica o abdomen bajo, encontramos tres estructuras de tipo ovoide. De confirmarse con los análisis que estos seres encontrados en Perú están relacionados con algunas especies como los reptiles u otras especies desconocidas, tendríamos que considerar la posibilidad de que se hubiesen desarrollado en algún otro lugar, ya que no existen referencias de otros cuerpos con las mismas características que han sido encontrados en algún otro sitio. identificados muy posiblemente por seres humanos y por tanto no se trata de una especie que vivió y murió en la naturaleza, sino que formó parte de una antigua civilización. Sin duda que la pregunta era ahora, ¿convivieron con los seres humanos? ¿Qué tanto influyeron en el desarrollo de las antiguas civilizaciones? Al continuar nuestra investigación en Perú, viajaremos desde Cusco hacia Nazca, un lugar donde llueve muy poco. Al continuar nuestra investigación en Perú, viajamos de Cusco hasta Nazca. Un vuelo de avión nos llevó a Lima para de ahí trasladarnos con el grupo de periodistas y científicos hasta Ica y seguir a Nazca, al sur del Perú. Un lugar donde llueve poco, lo cual favorece la preservación de los cuerpos momificados. Fue en esa zona donde se han encontrado las momias más antiguas registradas en la historia. Un lugar mágico donde se han desarrollado civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Mario es un buscador de tesoros, un clandestino. Desde hace 25 años ha encontrado miles de cerámicas a través de todo el Perú, sobre todo en la costa. Ayudo al descubrimiento de muchos sitios muy conocidos aquí en Perú desde los años 90. y lo que ha encontrado no pertenece a las culturas conocidas hasta la fecha en Sudamérica. Lo que puedo asegurar es que iremos hasta el fondo de esta historia. Si es un fraude vamos a denunciarlo y es algo de real vamos a demostrarlo. Pero todo nos indica ahora que es algo de real, 100% real y que va a cambiar la historia. El vaquero es un mote que le pusieron a los profanadores de tumbas, a los disturbadores de tumbas. Parece que es una tradición, ¿no? Esto va heredándose de padre e hijo. Les importa poco el problema cultural, lo que les importa solamente la utilidad monetaria. Tiene siglos de existencia. Si nosotros vemos estas cosas dialécticamente, dentro lo malo está un poco de bueno. Si los gobiernos no le dan importancia en las investigaciones arqueológicas, no hay presupuesto y los vaqueros lo que hacen es de repente una especie de rescate de manera inconsciente. El 90% de las evidencias culturales materiales es obra de los vaqueros. Seguramente muchos de ellos han encontrado tumbas importantísimas, como en este caso de las momias o los tridáctilos de Nazca, como fue originalmente el hallazgo de estos especímenes. En nuestro viaje a Nazca nos detuvimos en Cahuachi, la antigua capital inca, que floreció 500 años antes de Cristo y declinó 400 años después. Esta ciudad, que hoy permanece abandonada en el desierto, fue el origen de las llamadas líneas de Nazca, ya que en ese lugar se han encontrado figuras similares que evidencian la influencia que tuvieron sobre aquellos que desarrollaron las líneas de Nazca. Cahuachi tiene una gran pirámide y se considera que pudo haber sido la primer gran ciudad de los habitantes de Nazca. Aquí se han encontrado muchas cosas, como si cerámicas, textiles, cabezas de trofeo, antara musical, también se encontró a una niña sacerdotisa de 14 años a 15 años de edad, con sus ofrendas, unas cabezas de trofeo de aves, es un corona de oro, es posiblemente, eso está en un museo Antonino de Nazca. Son 36 pirámides, entre grandes, pequeños, escalonados. La ciudadela es de 24 kilómetros cuadrados, una ciudadela hecha de barro, adobe, a nivel mundial. Los dibujos aquí, en excavaciones, salen los peces cerámicas con los dibujos de la línea. Esta es la capital de los Nazca, la cultura Nazca. Las llamadas líneas de Nazca son consideradas uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. Dibujos de cientos de metros de extensión, grabados sobre el terreno desértico hace miles de años y que aún persisten intactos hasta nuestros días. Sus diseños resultan inexplicables en tiempos en que no existían aeronaves o satélites que hubiesen permitido a sus diseñadores realizarlos con la precisión absoluta que presentan. No existen errores en su trazo, además de que fueron realizados para ser observados desde las alturas, es decir, que sus creadores nunca los pudieron ver terminados. Estos geoglifos, estas líneas, estas figuras tienen algo muy peculiar que no se repite en ninguna otra parte del mundo, que fueron hechos con la técnica extractiva, es decir, los nazcas hacían surcos sobre el terreno retirando la capa superficial y dejaban al descubierto la capa inferior que es de un tono más blanco y de esta forma elaboraban sus diseños. Tenemos no solamente líneas rectas propiamente dichas sino también figuras geométricas así como también figuras antropomorfas, somorfas, fitomorfas, etc. Estas figuras han sido hechas solamente a través de un trazo, es decir, es como si nosotros empezamos a hacer el trazo desde un punto y sin levantar el lápiz vamos haciendo todo el diseño y terminamos en el mismo punto donde empezamos. Toda la información de líneas y figuras geométricas que existen en la pampa en realidad sería un sistema codificado de la geografía de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. Esto nos lleva a pensar que en definitiva tuvo que haber una inteligencia cultivada detrás de todo este trabajo, un conocimiento científico y no se trataba de simplemente un mero arte vacío. Recordemos pues que esto de las momias tridáctilas de Nazca no es algo tan nuevo si consideramos que ya había un gran enigma descubierto años antes que son las cabezas largas de los paracas. De confirmarse la autenticidad de estas piezas considero que este hallazgo podría estar dando respuesta a lo que ya se venía sospechando desde hace muchas décadas atrás y este hallazgo de las momias tridáctilas podría dar respuesta a la participación justamente de esa inteligencia exógena que pudo en algún momento influenciar a los antiguos peruanos. En la siguiente etapa de nuestro viaje llegaríamos hasta el departamento de Ica donde se encuentran Nazca y sus famosos misterios. Ahí nos presentarían una momia de un ser de similitudes humanas y que sin embargo presentaba también grandes diferencias. Fue ahí en Nazca donde supuestamente se habría localizado la tumba el huaquero que se hace llamar Mario asegura haber localizado un entierro donde encontró diversos cuerpos de características muy distintas algunos de ellos los pudimos observar y analizar en Cusco. Fue hasta ahí cerca de los límites de Palpa en el departamento de Ica donde el grupo de periodistas médicos y científicos fuimos citados y a donde el huaquero Mario supuestamente nos había reservado un hallazgo singular el científico ruso Konstantin Korotkov se unió al equipo desde la Universidad de San Petersburgo para estar presente en la investigación fueron varios los lugares a donde fuimos citados para más tarde ser cancelados supuestamente por motivos de seguridad finalmente fuimos conducidos a un lugar secreto el techo de una casa donde no hubo nadie para recibirnos ni estaba presente lo prometido el juego de la espera comenzó nuevamente el grupo cansado del viaje daba muestras de desesperación y en lo personal empezaba a dudar si el viaje hasta Palpa habría sido necesario tal vez lo mejor hubiera sido quedarnos en Cusco y analizar más a detalle lo que ya se nos había presentado previamente de repente un grupo de hombres junto con el staff de Encari empezaron a preparar una plataforma y para sorpresa nuestra fue el propio Mario quien apareció junto con algunos asociados que cargaban una caja de donde sacó un cuerpo cubierto el equipo se arremolinó alrededor y Mario finalmente lo descubrió se trataba de una momia de aproximadamente un metro sesenta de altura un ser con similitudes humanas y que sin embargo presentaba también grandes diferencias María que es el nombre con el que se le conocería es una momia con características híbridas con manos y pies tridáctilos en perfecto estado de conservación y como hemos dicho con similitudes al Homo sapiens pero también con grandes diferencias en mi opinión este es el gran descubrimiento histórico del siglo XXI tal vez el más extraordinario estoy seguro de que ya contábamos con este tipo de evidencias existían varios rumores pero no teníamos evidencias ahora las tenemos esto es importante porque ya no será posible esconderlas al mundo además estoy seguro de que encontrarán más en donde fueron localizadas estas en México conocemos una gran cantidad de objetos arqueológicos objetos de cerámica en donde plasmaban este tipo de alienígenas las imágenes son claras las podemos encontrar por internet siempre pensamos que provenían de su imaginación ahora podemos ver que son reales las características que presenta son propias de las criaturas humanas en la frente en los dedos en la construcción en el número de vértebras podemos ver que es diferente pero aún así parece humano es muy poco probable que se encuentre en el linaje de las criaturas humanas porque presenta características diferentes esto lo vemos en el cráneo luce más como un tipo de escultura egipcia tenemos muchos objetos de cerámica que conservan imágenes con este tipo de criaturas conocemos leyendas de las culturas en Sudamérica muchas de ellas se refieren a dioses que en un momento vinieron y presentaban este tipo de dedos el mismo tipo de cráneos muy parecidos a los representados en la antigua cultura egipcia en Egipto podemos ver varios manuscritos en donde describen a dioses con la misma forma en los cráneos y que además provenían del cielo estuve en Berlín en el museo de historia en la sección de la cultura egipcia y es muy claro poder ver en las esculturas a este tipo de personas es por eso que para mí las evidencias son totalmente correctas soy muy escéptico pero estoy interesado en el tema siempre he pensado que el pasado fue una buena oportunidad para las criaturas que hemos visto había sido escéptico hasta que vi los huevos en el primer cuerpo en Cusco y sé bien que los humanos no tienen huevos los humanoides no tienen huevos y en este caso tenemos una criatura humanoide que caminaba de manera vertical con ojos, boca, nariz y huevos expuestos inmediatamente me di cuenta con absoluta y total certeza de que teníamos una criatura que jamás se había encontrado o descubierto el segundo cuerpo que vimos el 26 de abril tuvo un gran efecto en mí en verdad tomé aire especialmente cuando descubrimos que era orgánico que estaba hecho de materia orgánica que no era falso eso fue muy impresionante uno de ellos parece ser más humanoide el otro parece ser más reptiliano no lo sé esto significa que debemos esperar hasta que salga la primera prueba antes de que lo podamos descubrir y estamos ante un nuevo descubrimiento de una nueva especie nunca antes descrita en la literatura científica un cuerpo de estructura antropomorfa tanto tiene una cabeza tiene un cuello tiene una caja torácica una caja pélvica así como extremidades superiores e inferiores en la región cervical podemos encontrar lo que son las vértebras cervicales específicamente con sus apófisis espinosas que se ve se puede apreciar las diferencias son notables e irrefutables es un cuerpo momificado muy bien conservado que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies la delgadez con la que se encuentra ya el músculo la posición que guarda la vista hacia arriba podría tener quizás unos dos mil o tres mil años lo más emocionante justamente es que todos los científicos ratifican esta hipótesis y ellos mismos yo cuando estaba escuchándolos en los laboratorios estaba muy emocionado casi llorando escuchando lo que decían los médicos mexicanos peruanos y otros confirmando que son objetos biológicos reales más que seguro no humanos escuchándolos me imaginaba que estaba pensando que no están realizando lo que están diciendo lo que están diciendo va a cambiar la historia están ratificando que no es humana el cráneo elongado de María es similar a los descubiertos en otros lugares del Perú donde las personas supuestamente se deformaban de manera similar pues según algunos expertos se trataba de un símbolo de estatus y jerarquía aunque algunos otros consideran que se trataba de imitar la apariencia de seres con las mismas características en la siguiente hora de las momias de Nazca viajaremos hasta Paracas al sur del Perú donde nos mostrarían los cráneos elongados más grandes del mundo y donde se afirma que sus pobladores tenían el pelo de color rojizo medían casi dos metros y tenían los ojos de color claro bienvenidos a investigaciones especiales hoy le presentamos las momias de Nazca con Jaime Maussan el descubrimiento de las momias de Nazca ha arrojado hasta ahora tres manos tridáctilas dos cabezas y dos cuerpos tridáctilos con características reptilianas de 60 centímetros conocidos como Albert y Josefina la cual contiene tres huevos calcificados en su interior también se encontró un cuerpo de un metro con 60 centímetros al que se le puso el nombre de María con manos y pies con tres dedos y cabeza elongada ambas especies aparentemente se reprodujeron en esta área y vivieron y murieron entre los antiguos pobladores del Perú se realizaron nuevos estudios en Cusco para determinar con un especialista de radiología el doctor Raimundo Salas con más de 35 años de experiencia si existía alguna duda ante las extraordinarias características de esta momia yo me remito a las imágenes como lo vuelvo a repetir los medios de diagnóstico actuales como es la tomografía son medios bastante objetivos no es subjetivo no es para ponerse a pensar es ver y describir lo que uno está viendo tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente tanto en las manos como en los pies realmente no hay lugar a una distorsión no hay seña de haber sido mutilado en ninguna de las dos momias no es una cosa imposible en las manos tienen cinco falanges ahí no hay ningún truco ninguna manipulación de estos especímenes un humano común y corriente no es definitivamente bueno yo no sé en base a qué dicen que es falso hay que estudiar el especímen para poder opinar no se puede opinar de una cosa que no se ha visto que no se ha tocado porque tendrían que hacer como le digo los mismos estudios y opinar recién no pueden opinar a priori tienen que opinar a posteriori en la universidad de colorado la catedrática y radióloga marie jesse analizó las placas de rayos x considerando que los huesos están en orden y no encontró añadidos ni rastros de que los cuerpos hayan sido armados basándome en las imágenes en el cráneo no veo ninguna línea central no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado lo que parece es sólido una estructura sólida en la mano procedente del carpo no solo vemos tres dedos también tiene una ampliación en los huesos los metacarpos y las falanges entonces si nos fijamos en el metacarpo sus huesos son más gruesos que los nuestros sucede lo mismo con las falanges los huesos de los dedos son muy robustos estamos viendo que sucede lo mismo en los pies entonces si alguien repite esto de una manera artificial debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano puedo decirte que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño estos análisis a través de tomografías también fueron realizados en el instituto Sergei Beresin de Moscú la radióloga Natalia Salosnaya analizó las tomografías de los seres de 60 centímetros de características similares a los reptiles junto a otros colegas Tatiana Aracova y Vladimir Kuplevatsky no creo que sea una falsificación porque el proceso de la momificación se llevó a cabo con mucho cuidado por lo general saben a lo que se refiere el proceso de la momificación cuando se trata de salvar el cuerpo hay un daño por ejemplo sobre las costillas cuando se llevó a cabo en el proceso de momificación el hecho de que la columna cervical en comparación con el resto de la columna vertebral esté dañada se deba tal vez al momento de transportar el cuerpo porque al parecer el daño ocurrió después de que el cuerpo fue momificado porque no hay otros cambios si hubiera sido en vida habría otros cambios en los huesos en ambos cuerpos Konstantin Korotkov es profesor de física en la Universidad Bioestatal de San Petersburgo analizó directamente el cuerpo de la momia maría de características humanas y mostró a sus colegas las pruebas recolectadas sabes es interesante que en Rusia tenemos muchos científicos todos están muy entusiasmados para ayudar en las investigaciones y para obtener información lo importante es poner sus nombres debajo de la información estoy seguro que solo es el principio debido a que cualquier investigación de este tipo requiere mucho esfuerzo y dinero por eso deben ser equipos de científicos serios que puedan hacer esto trabajo con instituciones de máximo nivel con genéticos en la vanguardia del mundo de Zafetesburgo en Rusia esta institución es la base de esta universidad y por supuesto cuentan con la tecnología adecuada ahora que tuvimos los análisis del cuerpo de María de esta momia todos los análisis comprueban que es una momia real sin duda de tiempos antiguos ahora he sido afortunado de recolectar muestras directas de las manos y los pies esto a su vez fue documentado necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María y materiales tomados de las manos y pies sean biológicamente iguales solo así será una evidencia sólida sin duda alguna al regresar mandamos hacer pruebas de carbono a los Estados Unidos y otros países también mandamos pruebas de ADN de nuevo en múltiples lugares y planeamos hacer estudios espectroscópicos necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María Daniel Merino es arqueólogo español que trabaja desde hace algunos años en Perú y se ha especializado en las cámaras funerarias en las tumbas de los antiguos habitantes del Perú él decidió participar en este proyecto solo para demostrar que este supuesto descubrimiento era en realidad un fraude vamos a tener lo que es la parte científica la sociedad científica dividida mucha gente no lo va a creer hasta bueno nosotros estamos aquí para demostrar si es un fraude o no es un fraude imaginaros un proyecto normal de excavación típico de aquí de la zona imagínense que nos diera la sorpresa que en otros en otros contextos más antiguos aparecieran estas criaturas entonces eso hubiera sido una bomba cuando se demuestra algo diferente que puede romper una cronología para nosotros ya es un caos ya hay un ataque científico por parte de los colegas imaginaros con este tema tan delicado ¿no? a nivel científico porque va a ser muy delicado y van a hacer o van a tratar si demostramos que no es un fraude van a tratar de demostrar que es un fraude y aunque mi parte incrédula todavía no esté presente y diga no son no son de aquí los resultados son los resultados y lo que usted dice los cuerpos están que la gente crea o no y es algo personal pero si efectivamente la parte científica se van a meter con el proyecto por supuesto ante las críticas de expertos peruanos y tras un reporte oficial del ministerio de cultura sugiriendo que algunos de los hallazgos habrían sido creados con partes de animales nos trasladamos hasta Lima buscando una audiencia con su director para que comprobaran de primera mano el hallazgo y pedirle que se sumara a la investigación pero las cosas no sucederían de la forma que esperábamos y otra decepción estaba en camino arribamos a Lima con la esperanza de conocer al ministro de cultura a quien ya le habíamos escrito para exponer las evidencias del hallazgo y proponerle continuar la investigación en conjunto para incluir instituciones académicas que pudieran determinar la validez de las evidencias nadie más me puede recibir y alguien más que nos pueda recibir sin embargo tras nuestra llegada encontramos un ambiente hostil el ministro según nos dijeron no estaba presente y sus allegados estaban ocupados tras esperar por un largo tiempo fuimos atendidos por un representante que nos solicitó que enviáramos una nueva carta por correo electrónico para que pudiéramos hablar con un especialista si ustedes tienen el tiempo nosotros podemos presentarles un adelanto que consideramos en lo personal de una manera objetiva que le dan sustento al caso bueno pues muy decepcionado el ministro de cultura nos dirigió con alguien de una dirección de museos la persona no se encontraba entonces que regresaba en una semana sin embargo debemos de recordar que Thierry Yamín desde el mes de enero envió una carta avisando de estos extraordinarios descubrimientos y pues como sabemos no le tomaron ningún tipo de atención y aquí a nadie le interesa tras el fracaso en Lima regresamos a Cusco pues escuchamos de un legislador peruano interesado en conversar con nosotros se trataba de Armando Villanueva del partido Acción Popular quien había oído del hallazgo por lo que frente al equipo entero prometió hacer una presentación ante el congreso peruano donde tendríamos la oportunidad de mostrar las evidencias recolectadas no solo a los congresistas sino al mundo entero vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo ley que declara de interés histórico y cultural la investigación de las momias humanoides de Nazca autoría del despacho que represento presentado por la bancada de acción popular presente en el congreso de la república peruana científicos radiólogos forenses médicos y genetistas pudieron exponer sus datos el objetivo principal fue atraer la atención de la comunidad científica peruana pero a pesar de las pruebas presentadas ningún representante oficial apoyó una continuación de la investigación sin embargo tras la presentación al gobierno peruano y antecedida por una rueda de prensa que atrajo medios de comunicación de todo el mundo que expresaron su interés y se hicieron eco de las inquietudes de la población local e internacional en demanda de mayor información del caso finalmente la representante del ministerio de cultura en cusco carla vargas aceptó salir en cámara el ministerio de cultura tiene una una área que investiga el material arqueológico nosotros podemos entender los procesos de momificación podemos entender el lugar de donde ha sido de donde procede el material se investiga el contexto arqueológico de donde procede el material pero una vez que ha sido arrancado ese lugar que no se sabe exactamente cuál es su procedencia cuál es su lugar de origen es como entregar la información partida porque ya está como separada de todo lo demás entonces como material prehispánico que pertenece a una cultura que se ha desarrollado en el Perú claro que es un interés del ministerio de cultura el entenderlo el estudiarla y el recuperarla pero no es el interés del ministerio de cultura y eso lo digo porque trabajo ahí y hablo a título personal también no es nuestro interés saber si se trata de una momia extraterrestre o no porque eso está fuera de lo que nosotros creemos mientras estábamos en Lima el periodista Joyce Mantilla fue invitado por Leandro Benedicto Rivera mejor conocido como Mario a visitar el lugar donde fueron encontrados los cuerpos el lugar está entre las líneas de Nazca las líneas de Palpa y en la zona donde están los petroglifos de Chichitara ahí en medio aproximadamente está el lugar de acuerdo al relato de Mantilla Leandro Benedicto Rivera solo lo invitó a él y a tres personas del Instituto Incari a conocer el lugar donde fueron encontrados sepultados los cuerpos de las especies de las momias de Nazca iniciaron el ascenso a más de 40 grados centígrados de temperatura y en condiciones muy difíciles se veían unas lomas de puras piedras son cerros de piedras no es una zona desértica es una zona de piedras y muy difíciles de ascender porque apenas pones el pie se te hunde casi hasta el tobillo hasta la mitad de la rodilla casi solamente un conocedor del sitio podría llegar hasta ese sitio porque a simple vista no hay como determinar cuál es la cueva porque todo está tapeado con piedras pequeñas hubo un momento que se hizo lo que se llama el pago a la tierra es un pequeño ritual que lo condujo José Casafranca de Incari y es una ceremonia muy breve en el que se toma agua se le echa al cerro con las manos se le echa agua se hace una oración y se le pide permiso al Apu como ellos lo conocen que es el dios tutelar digamos de los cerros algo así ellos creen que esto le da una especie de protección a las personas que van a ascender el cerro ingresa una persona a la vez pero una vez adentro se expande la capacidad y pudimos entrar fácil cinco personas seis personas y bueno procedimos a documentar el hallazgo esta parte es roca es roca dura cuando hacemos algún movimiento se desmorona y la parte de allá atrás hay otra recámara más pequeña todavía evidentemente no es no es su sarcófago son unas recámaras que han sido cavadas en la tierra para poder depositar estos cuerpos momificados este es un lugar donde se hayan hallado cuerpos momificados sí porque si se hubiera querido crear este escenario como una escenografía falsa para decir que este es el lugar y no lo es sería muy difícil que la tierra de diatomea que está por todas partes también esté en las paredes nosotros rascamos las paredes y seguía saliendo cubierto cuidadosamente con piedras que lo hacen camuflar como que es parte del cerro pero es bien profundo y tiene hasta dos, tres recámaras pero pequeñas en una se encontraron las cabezas las manos en otra yo me metí en el lugar para ver si verdaderamente podría caber una persona pude caber con relativa facilidad cuando entramos al lugar inmediatamente yo sentí que era el lugar que era por lo menos un lugar de hallazgos de eso no me cabe duda en ese momento sí sentí que verdaderamente estábamos corroborando que estábamos ante uno de los lugares de hallazgos creo que le da también a la ciencia que reclamaba conocer con justicia este lugar creo que le va a dar elementos ya para que pueda continuar las investigaciones que es lo que se quiere llegar a la verdad esta sea cual sea continuando con nuestra investigación viajaremos al sur del Perú donde han sido encontrados diferentes cráneos con las mismas características que la momia María un cráneo alargado natural que no fue modificado mediante la técnica de la elongación y donde trataremos de encontrar más respuestas a este extraordinario misterio en Paracas en la costa del Perú nos encontramos con Brian Forster biólogo norteamericano que ha venido estudiando los cráneos encontrados en esa localidad desde hace casi una década Forster está convencido que estos seres no se encuentran directamente relacionados con los seres humanos ni con los pobladores originales de Paracas en general eran personas prácticas y partieron antes que las distinguidas personas de Nazca pero cuál es la diferencia entre la gente de Paracas y la de Nazca parecía normal que las personas de Nazca miraran a la gente nativa con pelo negro piel oscura no muy altos pero los Paracas parece que tenían al menos seis pies de altura la clase noble tenía cabezas alargadas cabello rojo la cual probablemente significaba que tenían la piel clara y posiblemente los ojos verdes características que no son propias de las personas nativas de América por lo que nuestra teoría es que estas personas pudieron venir de otra parte del mundo los resultados iniciales de uno de ellos muestra que ciertos segmentos de ADN no coinciden con ningún otro grupo en el planeta por lo que parte de la genética no proviene de África no es asiática no es nativa no es caucásica ninguna de ellas así que lo primero que podemos pensar es que es de algún otro tipo de humanidad uno de los rasgos característicos de la nobleza Inca era que tenían pequeños huesos en la parte posterior del cráneo los cuales llamaron huesos Incas dicen que es una característica exclusiva de su cultura pero ahora vemos que los Paracas lo tenían desde antes al menos mil años antes que los Incas encontrarán cráneos alargados en todos los continentes excepto en la Antártida eran gente de la nobleza si llegaran a existir descendientes de cualquier tradición oral te dirán que lo hacían porque se pensaba que los niños serían más inteligentes además de tener una hermosa apariencia ¿por qué los antepasados lucían de esta forma? una vez más si retrocedes en la genética de las personas hasta la antigüedad te darás cuenta que probablemente nacieron de esta manera soy el único que estudia esto entre 7 millones de personas soy el único que pasa demasiado tiempo tratando de descifrar quiénes eran estas personas ya que a los arqueólogos simplemente no les importa estamos trabajando con las pruebas en el gobierno con el ministerio de cultura el arqueólogo en jefe es Rubén Soto del museo Inca además 10 cráneos alargados serán examinados en los mejores laboratorios del planeta será sorprendente y deberá cambiar la historia de la humanidad Brian Forster realizó un descubrimiento trascendente en Patapatani en Bolivia a un lado del lago Titicaca donde encontró el cadáver de una joven madre con el cráneo elongado y a un pequeño feto que murió antes de nacer y que tenía las mismas características es decir un cráneo que presentaba una elongación muy pronunciada un descubrimiento que demostraría que estos seres nacían con estas características y no necesariamente que su cabeza fuera modificada de manera artificial un descubrimiento que habría la posibilidad de que en nuestro mundo existiera una clase de seres diferentes que hubiesen convivido con los seres humanos y quizás podrían haber alcanzado los más altos niveles en la escala social incluso para llegar a ser considerados como seres divinos o verdaderos dioses en la tierra a diferencia del embalsamamiento la característica más importante de las momias de Nazca es que se encontraban desecadas con todos sus órganos aún en su interior se realizó un análisis de la sustancia que cubre el cuerpo de la misma un polvo blanco muy fino que se desprende con facilidad y que parecía haber sido aplicado en combinación con algún tipo de líquido probablemente un aceite que le dio la adherencia se identificó a este polvo como tierra de diatomea o diatomita una alga microscópica fosilizada del mioceno y plestoceno la cual aparentemente fue utilizada para desecar el cuerpo de este ser del sexo femenino ya que no se trata de una momia clásica al conservar sus órganos internos es posible que estas algas fosilizadas que fueron parte del fitoplancton en tiempos muy antiguos tanto en los océanos como en fuentes de agua dulce hayan permitido al cuerpo estar libre de insectos y de hongos por sus cualidades insecticidas y fungicidas existen depósitos de tierra de diatomea en todo el mundo y algunos de ellos no muy lejos del lugar donde fue sepultado este cuerpo no era común que se utilizara este polvo para conservar a las momias de hecho parece muy raro en la actualidad se utiliza como un insecticida muy efectivo contra las plagas se utiliza como ingrediente de los insecticidas por dos razones una es que a nivel microscópico las partículas de la tierra de diatomea son muy afiladas estas partículas adhieren a un insecto y quedan atrapadas entre las articulaciones de su exoesqueleto cuando el insecto se mueve se daña la otra explicación es que la tierra de diatomea se pega al insecto y de alguna manera hace que se diseque la tierra de diatomea es un insecticida orgánico y no tóxico no se genera resistencia en los insectos ya que el método de acción es físico y no químico cuando realizábamos la investigación en Paracas ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca a este cuerpo al que se le llamó guaguita que significa bebé en la lengua de quechua tenía las mismas características que ya habíamos visto anteriormente solo tres dedos en las manos y pies además del cuerpo de guaguita se encontró un cuerpo sin cabeza de características similares a los reptiles sus descubridores le dieron el nombre de Victoria y tres nuevos cuerpos también con características reptilianas a las que se les conocerá como la familia de regreso en Cusco el equipo procedió a estudiar los nuevos cuerpos empezando empezando con un bebé desecado con las mismas características de María con solo tres dedos en manos y pies a este cuerpo al que se le llamó guaguita que significa bebé en la lengua quechua es un hallazgo sin duda con implicaciones extraordinarias pues tal parece que estos seres no solo vivían entre los habitantes de Nazca sino que se reproducían y tenían descendencia además del cuerpo de guaguita se encontró un nuevo cuerpo de características similares a los reptiles este nuevo cuerpo habría sido sepultado en una de las paredes de la tumba aparecía en posición sentada y no tenía cabeza muy posiblemente le había sido arrancada incluso tenía un fragmento de piel original sus descubridores le dieron el nombre de Victoria muy difícil que sea armado por la estructura anatómica que presenta los detalles anatómicos que presenta y la presencia de los ligamentos los tendones es lo que más nos llama la atención y si fuera un fraude lo encontraríamos en un solo lado de repente no lo encontraríamos pero en este caso se encuentra simétricamente igual otra característica que me llama la atención son las crestas ciliacas y la ausencia del hueso público y a simple vista haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina con el cuerpo que le llamamos Albert presentan las mismas características anatómicas o sea estamos hablando de los mismos patrones anatómicos y tiene una presencia de una piel en forma de escama si podemos apreciar y si podemos tocar la piel tiene cierta porosidad y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos una piel áspera porosa la piel similar a la de los reptiles en la tierra ya había sido aparente en los cuerpos que habíamos investigado anteriormente su color parece ser un gris oscuro con una especie de escamas además como ya lo habíamos presentado estos seres son ovíparos lo cual nos acerca aún más a los reptiles de la tierra ante la necesidad de realizar análisis de carbono 14 para comprobar la antigüedad de estos seres así como los análisis de ADN para encontrar su origen el doctor Edson Salazar procedió a realizar los cortes donde se pudieron extraer algunas de sus vértebras además de tejido orgánico era evidente que se trataba de un ser que algún día tuvo vida la función de hoy día no es querer cortar el hueso de la región cervical sino desarticularla por completo para que salga un hueso completo eso sería importante y le vamos a hacer una incisión no a cortarla sino a desarticularla para que salga completo el hueso sin tener que penetrar a la médula ósea sin tener que contaminar el tejido en esta imagen se pueden ver los tres nuevos cuerpos que fueron descubiertos recientemente tienen las mismas características que han sido ya investigadas sin embargo presentan también algunas diferencias este es un nuevo descubrimiento que se ha realizado en Nazca en Perú donde se han podido encontrar tres cuerpos perfectamente conservados en un depósito de diatomea y podemos ver una serie de detalles en los cuerpos que demuestran no solamente su individualidad porque ninguno es exactamente igual al otro sino de que se trata de seres con las mismas características los tres son tridáctilos los tres tienen pues el mismo tipo de pelvis el mismo tipo de pecho una serie de características las que los hace pues realmente sui generis por ello ha sido bautizado como familia 3 familia 2 familia 1 porque tal parece que tuvieran un mismo origen llevamos estos cuerpos a la clínica del doctor en radiología Raimundo Salas para realizar nuevos análisis de rayos X así como nuevas tomografías al realizar los análisis el doctor Raimundo Salas descubrió una característica que se habría pasado por alto en los primeros análisis pero que sin embargo es de gran importancia al observar el interior de la bóveda craneana las características de la base del cráneo hacen virtualmente imposible cualquier tipo de falsificación ya que cada especie tiene características únicas y las de estos seres hasta donde se tiene conocido no se parecen a ningún otro la bóveda la base del cráneo tiene sus propias características como vuelto a mencionar esta sería la parte frontal toda esta parte hasta acá esto sería piso anterior piso medio y piso posterior si es que queremos hacer una comparación o un anólogo con un cráneo humano proporcionalmente lógico porque son seres pequeños pero con un cerebro una masa encefálica muy grande para el tamaño del cuerpo es bastante grande más adelante el cierre de esta investigación los resultados finales de ADN y de carbono 14 elaborados por instituciones de diferentes países y una entrevista exclusiva con Mario quien decidió al menos temporalmente el permitir que los cuerpos fueran estudiados por una universidad de Perú resulta evidente que se trata de algo asombroso y nunca antes visto que podría tratarse de uno de los hallazgos más importantes no solo de su carrera sino de la humanidad algo que podría cambiar muchos de los paradigmas y de la vida en la tierra de todo el ADN aislado solo el 25% coincide con algún gen conocido en los seres humanos se tienen las secuencias completas de cerca de 2000 individuos de cada tipo en la tierra y se compila cada referencia del genoma humano y solo el 25% concuerda el otro 75% no hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600 mil secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información este aparato ha logrado hacer un alineamiento y poderlo comparar con el genoma humano y lo interesante de todo esto es que al menos de estas cuatro muestras que se han podido estudiar los resultados que hasta ahora nos estamos arrojando es que si efectivamente hay DNA bacteriano pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano estamos hablando de una secuencia de ADN pues prácticamente desconocida pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis también la estamos comparando con el genoma como son primates también reptiles como es la tortuga marina el cocodrilo y los resultados que hemos obtenido pues es que no existe una similitud del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta necesitamos estudiar los casi dos millones de secuencias que tenemos hasta el momento creemos que este análisis para poderlo completar pues nos va a llevar más o menos entre seis meses a un año y todavía se va a generar mucha más información de las nuevas secuenciaciones que se vayan a realizar en un futuro sin embargo no olvidemos que todo comenzó con Mario a quien se le conoció desde el principio de la investigación como un huaquero de profesión sin embargo Leandro Benedicto Rivera nombre real del responsable del hallazgo nos confesó que es tan solo un minero y no un saqueador de tumbas mi vida cambia radicalmente desde que estas cosas salieron a la luz me ha causado la verdad más problema que cosas positivas pasen mi persona mi familia mi vida social mi trabajo todo esto ha sido algo que me pasó a mi muy casual buscando vetas de oro y me topé con una pilca de piedras que al inicio pensé que se trataba de una mina abandonada y empecé pues a cavar a cavar y continué y sacaba y empecé a encontrar una especie como de un animal seco muy raro pero como estaba pegado con este polvo no podías saber de qué cosa era de qué se trataba se sacaba otras cosas unas manos que también eran como especies de unas garras de unas aves unas cabezas raras y se podía disfrutar el ojo y la boca y solamente lo que pude entregar para que unos amigos de Cusco lo puedan investigar eran algo de nueve cuerpos dos tres cada uno sin cabeza cabezas solas manos un personaje grande uno chiquito total algo de nueve cuerpos me sorprende que que todas las pruebas se están apuntando a que esto es real porque yo también me interesa saber qué es lo que yo encontré se siguen buscando las respuestas a un hallazgo que desde el inicio ha planteado preguntas que para muchos resultan incómodas preguntas que ante la ausencia del gobierno y arqueólogos peruanos han tratado de ser respondidas por un grupo de gente comprometida las preguntas siguen ahí estaremos ante un muy buen elaborado fraude o estaremos ante uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad el de una nueva especie por último aunque Mario es decir Leandro Benedicto Rivera siempre ha tenido la posesión de los hallazgos antes del cierre de esta investigación fuimos informados que accedió a que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica tome posesión temporal de los cuerpos y es ahí donde son estudiados actualmente así que pronto tendremos algunas conclusiones y respuestas o tal vez más preguntas las 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 Gracias por ver el video